Aprende a usar tu cámara en este video. Hola, yo soy Paola Muñoz y en este video vamos a hablar acerca de cómo tomar una foto bien expuesta con el triángulo de exposición. Bueno, para empezar tienes que saber que hay dos tipos de cámaras ahorita, las digitales y las analógicas. Las analógicas son las que acá adentro se mete el rollo y el rollo, por ejemplo, es de 36 fotos. Entonces tú ya metes la película y tomas una foto y vas girando este palito. Y así ya vas recorriendo el rollo y las fotos se van guardando en la película. Y las digitales son las que toda la información de la foto es en pixeles. Todo se va guardando en una memoria, en una tarjeta. Mira, aquí está. Acá se vienen todas las fotos y aquí tenemos las fotos infinitas que querramos tomar hasta que se nos llene la memoria. Esta es de pilas. Esta igual se le pueden poner pilas si quieres ocupar el exposímetro para ver por aquí. Pero bueno, ahora te voy a explicar todo eso. Para empezar yo te recomendaría usar una digital porque con las analógicas no puedes ver las fotos luego, luego. O sea, acá tomo una foto y ya la voy a ver aquí en la pantallita. Y esta foto no tiene, digo, esta cámara no tiene, no hay forma de ver la cámara. Digo, a ver las fotos. Tomas las fotos y ya después el rollo se rebobina de nuevo para que quede junto. Lo metemos en su cajita y ya lo llevamos a revelar. Pero bueno, ese ya será otro video del proceso de revelado y todo eso. Pero ahorita vamos a ver cómo se usa este triángulo de exposición, ¿no? Para poder tomar una foto en modo manual y que te quede bien. Porque mira, las cámaras digitales todas tienen el modo automático. Aquí está, el A en verde. Entonces, esto significa que cuando tomes una foto la cámara va a decidir todo. O sea, va a decidir a qué le va a dar el foco, a qué lado va a darle prioridad de la luz. Todo esto. Y para que no te quede movida. Pero no sé si tú quieres capturar el movimiento en alguna foto, como no sé, en alguna cascada. Para que se vea ese movimiento. En la cámara no lo va a hacer. Entonces, para esto es necesario saber el modo manual. Donde tú controlas absolutamente todo. Bueno, también están los otros modos semimanuales. Donde acá el AV y el TV. Tú eliges el tiempo de obturación o la apertura. Y ya la cámara se encarga de compensar todo lo demás. Primero, es necesario que sepas cómo es que esto toma una foto, ¿no? Cómo funciona la cámara para que podamos entender qué es lo que hay que controlar. Entonces, primero, la foto es... La cámara está hecha... Es una cajita. Y la apertura va a hacer que tanto abrimos el... ¿Ya ves esa cosita? ¿Cómo se va abriendo o cerrando? Eso es que tanta luz entra. Como al sensor. El sensor es lo que va a guardar la foto. Entonces, la apertura controla qué tanta luz va a entrar al sensor. El tiempo de obturación es qué tanto va a estar abierto como... El paso para que entre la luz a la cámara. Y la sensibilidad... La sensibilidad del sensor es qué tan luminoso es la luz. No sé si me explico, pero bueno. Vamos con esto y te voy explicando paso por paso. Para que me entiendas mejor, te voy a enseñar cómo es la cámara. Esto, de preferencia, no lo hagas. Entonces, solo se cambia el lente cuando quieres cambiar de lente. Pero si no vas a cambiar de lente, es mejor que tengas todo el tiempo cubierta tu cámara. Porque si no, luego le entran pelucitas al sensor. Y en todas las fotos que tomes se van a ver ahí las pelucitas. A veces te voy a una foto de cómo se ve un sensor sucio lleno de pelusas. Entonces, de preferencia no lo hagas. Y si lo haces, que sea en un lugar cerrado. Donde no haya polvo así volando. Entonces, mira. Acá con cuidado. Mira. Así se ve el sensor de la cámara. Vamos a tomar una foto. ¿Ya viste? Eso que se cierra es qué tan rápido, qué tanto tiempo va a estar expuesto el sensor a la luz. Entonces, con esto controlamos la apertura. Y lo vamos a poner de nuevo. La sensibilidad de esto se lo configuras manualmente. Acá a la cámara. Y la diferencia con las analógicas es de que igual puedes mover la apertura y el tiempo de obturación. Pero lo que no puedes cambiar es la sensibilidad. Esto ya te lo viene en el rollo. Un rollo viene de 36 fotos con ISO 400. Y ya, todas las fotos que tomes te tienes que acordar que es el ISO 400. Ahora está este pedacito para que no se te olvide. Y ya, si quieres usar el exposímetro de la cámara. Que el exposímetro es que te va diciendo qué tanta luz está bien. Si hay más oscuros, más negros. Esto igual lo vemos con el histograma. Pero bueno, son muchas cosas que vamos poco a poco. Pero bueno, acá en la analógica. No sé si está enfocando. Bueno, aquí en la analógica le pones el asa. Para que la cámara sepa cuánto le estás poniendo de ISO. Que es diferente, pero sería lo mismo en términos teóricos. Comenzamos con el ISO. El ISO va desde 100 hasta 36 mil. No sé, el ISO puede ir grandísimo. Y entonces, entre más grande lo tengas, más sensible a la luz va a ser tu sensor. Entonces, más luminoso te va a quedar todo. Y pues, decís, ah, pues está bien. Pero no, la desventaja de tener un ISO muy alto al tomar una foto. Es de que se va a empezar a ver con grano. Ahorita te pongo una foto con un ISO altísimo. Para que veas cómo se ve. Este, o sea, hay más luz, pero también hay más grano. Y si tomas un ISO más chiquito, como no sé, un ISO 100, un ISO 200, te va a quedar pues la luz. Va a haber menos luz, va a ser menos sensible a la luz. Pero también te va a quedar más nítida la foto. Va a haber menos grano. Entonces, si estás en exterior y hay sol, con un ISO 100 controlas súper bien, o sea, la foto. No es necesario que tengas más porque hay suficiente luz del sol donde puedas jalar. El ISO alto se ocupa más cuando estás en lugares oscuros o lugares con muy poca luz. donde ya se necesita aumentarle, pero bueno, se va, se compensa con el grano esta parte. Entonces, ahí está primero el ISO. Como ya te mencioné, la apertura es la cantidad de luz que dejamos entrar al sensor. Entonces, el F lo podemos ver aquí. Tengo un dibujo, creo que se ve invertido, pero ahorita te pongo ahí la imagen. Este, un F, bueno, lo voy a llamar F porque la apertura, es más fácil mencionarlo así. Este, tener un F con un número pequeño, por ejemplo, un F1.4. Es un, es la apertura más abierta. Entonces, dejamos que entre más luz y esto nos hace menos enfoque. Esto funciona, por ejemplo, si queremos tomarle foto a un retrato. Aquí está el sujeto. Ponemos un F chiquito, un F1.4, F3, y nos va a enfocar el sujeto y el fondo va a estar desenfocado. Esto se ocupa mucho para tomar retratos. Y se hace este fondo, este efecto del fondo desenfocado y la persona sí enfocada, se le llama bokeh. Entre un F más grande, que es el, por ejemplo, F16, F22, F32, vamos a tener menos luz porque está más cerrado la apertura por donde entra la luz, pero vamos a tener todo en enfoque. O sea, en un paisaje es mejor que tengamos todo en enfoque y entra menos luz. Y lo podemos compensar con el ISO y con la velocidad de obturación, que ahorita vamos para allá. La velocidad de obturación, como vimos hace rato, es que tanto tiempo dejamos descubierto el sensor y ya luego se tapa. Entonces, si quieres, no sé, por ejemplo, estás tomando una foto de deporte. Si obviamente queremos, no sé, si vemos una persona corriendo y quieres tomar la foto de la persona así, en movimiento, sin que esté borrosa, es necesario que el tiempo sea muy rápido para que ya la foto la tome y no se alcance a mover. Entonces, el tiempo en el que el sensor está expuesto es muy poquito, pero para eso la foto te va a quedar más oscura porque entra luz muy poco tiempo al sensor. Entonces, hay que lograr tener esta compensación. Entonces, si la dejas, si dejas un, el sensor abierto un rato, se mueve todo lo que está pasando en la foto y ya luego se cierra, obviamente va a salir borrosa la foto, se va a ver el movimiento, pero si queremos conseguir esto en una foto, pues está bien. Aquí igual te pongo ahorita una imagen de una foto donde el tiempo de obturación es más grande y pues salen estos resultados. Igual lo que te estaba diciendo, para a veces tomar foto en un paisaje, no sé, en un campo de trigo y le tomas a cómo se ve, se va a ver como terciopelo, se ve muy padre. Entonces, depende mucho. O sea, por eso te digo que es mejor que sepas usar el modo manual, que la cámara lo decida todo, sino la cámara va a tomar ahí lo que ella piensa que es mejor. Entonces, es mejor que sepas ocupar este modo manual. Si entre más rápido sea el tiempo de obturación, va a haber menos luz, pero también va a haber más foco. Entonces, el chiste de saber ocupar el modo manual es poder compensar bien esta parte. O sea, tener un ISO bien, con la velocidad de obturación y con la apertura. Entonces, que tengamos estos tres compensados. Si logramos tener estos bien, nos va a salir un histograma de esta forma. Igual te pongo aquí una foto. Lo ideal, según la cámara, bueno, según la cantidad de luz y todo eso, es que tu histograma se vea de esta forma. Así como una U al revés. Si te queda más pegada al lado izquierdo el histograma, significa que te falta luz. Y si está muy a la derecha, pues es de que te sobra luz. Entonces, el chiste es tratar de tener esto bien expuesto y con el triangulito, pues logramos esa parte. También, el balance de blancos. Esto significa qué tan blanco es el blanco cuando tomas una foto. Si tengo un papel, este papel, bueno, este es amarillo, pero este papel, puedo decir, ah, pues sí, es blanco. Pero si me voy a un lugar que esté muy soleado, el blanco se va a ver un poquito amarillo. Entonces, en la cámara, aquí le cambiamos este, en dónde estamos. Si estamos en la sombra, en un lugar nublado, en un lugar bajo luz de tungsteno, bajo varios tipos de luces, para que, pues la foto se vea bien. Si no, se va a ver un poquito raro. Entonces, el balance de blancos funciona para eso. Lo que te decía acerca de los modos semi-manuales, es la parte de AV y TV. Esto significa Aperture Priority Mode y Shorter Priority Mode. Esto significa de que, por ejemplo, si estás tomándole fotos a unas carreras, no sé, de coches, entonces necesitas una velocidad altísima. Entonces, tú escoges la velocidad, no sé, ponle uno sobre 600, por decir algo. Pero no te da tiempo de andar calculando los otros parámetros y así. La cámara los elige por ti, respetando el tiempo de obturación que tú le diste. Y con el de la apertura es lo mismo. Tú pones el de la apertura y eliges qué quieres para que ese se quede fijo. Y la apertura va a decidir, digo, la cámara va a decidir el ISO y la velocidad de obturación. Entonces, pues también se puede ocupar esto dependiendo lo que busques hacer. Pues esas son las funciones básicas de tu cámara. Con esto ya puedes salir y tomar fotos. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta o algo así acerca de esto, pues lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y te voy a dejar ahorita algunas fotos como con sus especificaciones, ¿no? Para que veas más o menos cómo va quedando dependiendo el lugar en el que estés. No puedes andar con la vida con el modo automático. Bueno, sí puedes, pero está más chido que tú lo sepas mover y para que tú puedas controlar todo. Y también este, el enfoque. El enfoque lo puedes dejar en automático o en manual. En el automático la cámara te digo, va a moverla y va a decidir. Y ya con el manual, tú vas moviendo la parte de aquí enfrente y vas viendo aquí a través del visor qué tan enfocado está. Entonces, con este tú lo vas controlando así. Y para los cuidados, es importante que si no vas a ocupar la cámara, le saques la batería, esta. Porque poco a poco la vida útil va perdiendo tiempo. Entonces, si no la vas a ocupar, mejor sácala. Y otra cosa, la apertura se puede cambiar porque no todos los lentes, como te había dicho hace rato que se la quité y te dije que esto maneja la apertura. No todos los lentes van a llegar a aperturas muy chiquitas o muy grandes. Entonces, para eso existen varios tipos de lentes. Mira, acá tengo estos dos. Estos son de analógica y pues el que tiene puesto. Entonces, acá te dicen hasta dónde llega. Este es un 50 milímetros. Que esto es la distancia focal de qué tan separado está todo esto. Que ahí son muchos rollos. Pero este aquí dice que es uno de zoom. Entonces, tiene un 70-210 milímetros. Esta es la distancia que tenemos con el lente, el sensor, todo eso. Este es un 28 milímetros. Este sirve mejor para tomar retratos, para hacer efes chiquitos. O sea, no sé, un 1.4, un f3. Entonces, la apertura se cambia igual con los lentes. De qué tanto va a estar el rango de tu f. O sea, las cámaras de 18-55 llegan desde un f3 hasta un f30 más o menos. Por ahí. Entonces, el f depende de eso. Pero para empezar, con el lente 18-55 que trae la cámara, está súper bien que tomes las fotos. Ah, y otra cosa. No tengas los lentes así. Es importante que tengan sus tapitas. Estos me los dieron así sin tapa, pero es necesario que tengan como este. Todo el tiempo que estén cubiertos. Igual la cámara, ponla con su tapa todo el tiempo. Para que no se te raye. Imagínate que se te raye. Los lentes son carísimos. Entonces, cuida tu cámara estas cositas. Otro dato es de que no las tengas en, no sé, no la dejes, por ejemplo, en tu mochila dentro del carro porque se calienta. Y como estas son de plástico, empiezan a deformar poco a poco. Y una vez tal vez no pase nada, pero después, luego tal vez ya no puedas quitar bien el lente. Todo esto son cositas que podemos prevenir para que esto salga bien. Esa igual es la, la ventaja de las analógicas es de que el mantenimiento es menos. Y como son de metal, pues aguantan un buen esta. Ya me la dieron así, pero está súper golpeada de todos lados y funciona chido. Entonces, las analógicas no, digo las digitales, sí necesitan un manual cada, un manual, un servicio de mantenimiento cada tiempo. Porque igual te digo lo del sensor, no sé, pues son muchas cosas, comparaciones, que ya luego haremos la comparación de analógica con digital. Pero, pues ya, con lo que te expliqué, ya puedes tomar una foto bien expuesta y sale a practicar. O sea, para eso te recomiendo la digital, porque puedes tomar una foto y ya dices, ah, bueno, aquí me equivoqué. Este, aquí me quedó muy luminoso, entonces voy a bajarle liso. O aquí quiero que uno salga movido. Voy a quitarle, voy a hacer más rápido la velocidad de obturación. Todo esto. Entonces, ya con esto puedes tomar las fotos que quieras. Y pues listo, ese sería el video por hoy. Nos vemos en otro video. Y adiós, suerte tomando fotos. Y adiós, suerte tomando fotos.